No la gloria sigue en los cantes, corazón entre la sábado, entre Santiago y la madre. Para que Dios te acalmigue, ahora Santiago marca. ¡Vamos! 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 Y cuando llega la noche te pasa a mí en los ríos, seguro que un dorado se desacone el vacío. ¡Vamos! Y cuando llega la noche te pasa a mí en los ríos, seguro que un dorado se desacone el vacío. ¡Vamos! Y cuando llega la noche te pasa a mí en los ríos, seguro que un dorado se desacone el vacío. ¡Vamos! Fue mucho dinero y traigo la mujer con el barrio Tanto que no es el gran infierno Y una madonna nací, lo que buscaba por ti Es sólo una brindada que no se comprende Puedes hacerlo cerca del pecho, César Es sólo una brindada que no se comprende Ahora te lo que quieres usar cuando te sirva y nada va No sé si no, no se da, ya keine utan pensar Sus manos son Sus manos Con el rumbo Suena su mancha de fumar La vida blanca está Un infierno que devolviendo Cuál es el que se va La vida de la iglesia Que vivo en su fin estar Ahora en mi suelo natal La luna es un terror Que alumbra con lo que está Solo el rector Que tan llorga se llama Estalla en el corazón Que se detreva por su voz Cantor para cantar Si nada dice en tus rezos Hay una buena 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 Ya la adresión Si ese fin es un cantor Se lo derruendes en tu voz Última Santiago es un cantor Que canta en la charlarera Y se va a volver al corazón Que el suelo no se llena Cuando lo quieres escuchar Venga de pago en su lugar Alguien de la madre está Lo que quiero ver en tu puerta Y se va a volver al corazón Que el suelo no se llena Que el suelo no se llena Y se va a volver al corazón Y se va a volver al corazón ¡Gracias! ¡Gracias!